Piñera Imagínese leyendo una carta Imagínese leyéndola con un solo ojo Piñera, Sebastián Piñera Responsable de cientos de ojos perdidos en Chile De un gobierno ciego que oculta la miseria que todo el mundo ve Piñera, Sebastián Piñera Te mandamos una carta de todo el pueblo argentino Para decirte Piñera que vos sos un asesino Y cuando menos lo esperes te van a volver los tiros, sí Porque Chile ha despertado con su broca extra terrestre Que viene con muchas ganas de comerse a un presidente Alumno de Pinochet, enemigo